...de general, se olvida usted de su condición de revolucionario, se olvida usted de su condición de hombre digno. Lamentablemente usted tiene un solo calificativo, usted es un traidor. Hay que miedo que Escalona le diga eso a uno en televisión pública o en televisión nacional cubana. Ya usted sabe que es la sentencia de muerte. Gracias por comenzar la semana con nosotros. Buenas noches, está el señor Arsenio Ruiz, ex oficial del Ministerio del Interior Cubano. Gracias Arsenio, para que nos pongas en perspectiva qué es lo que va a pasar ahora. Y le damos la bienvenida nuevamente al señor Camilo Loret de Mola, abogado y analista político. Gracias Camilo por regresar al programa. Vamos a ver, hemos empezado con Escalona. Yo no sé si la gente en el público se acuerda a este señor quién es, pero yo sé que solamente de verle la cara ya uno sabe la maldad que trae. ¿Por qué Escalona es el hombre que va a enjuiciar a estos dos señores que ahora les vamos a poner en contexto quiénes son? Dime. Escalona es el verdugo principal de la revolución cubana. Es el esbirro mayor. Es el hombre que siendo ministro de justicia aparece en la causa número uno de 1989 como el fiscal actuante en el caso que en definitiva costó la vida a Ochoa y a Antonio de la Guardia. Y para el paredón, ok. ¿Y por qué escogen a este señor ahora para enjuiciar a estos dos señores? Explícame quiénes son los dos que están enjuiciados. Esto tiene varias lecturas. La presencia de Escalona como fiscal en este caso, primero implica la severidad del caso. Las sanciones que se van a imponer, que van a ser sanciones extraordinarias. O sea, estamos en presencia de un proceso de similares dimensiones, de similares trascendencias que el que pudo tener la causa uno del 89. O sea, estamos ante el gran circo nuevamente, el gran espectáculo, el gran rollo otra vez. Y cuando tú me dices causa uno para aquel que no lo tiene muy fresco es cuando Ochoa termina muerto en el paredón. El momento más crítico de la revolución cubana en que se develaron de una u otra manera los vínculos de Cuba con el narcotráfico. Y eso llevó a esta lavada de cara que en definitiva trataron de lavarse las manos fusilando a estos dos personajes. Bueno, lo lograron porque los federales norteamericanos nunca le cayeron arriba al régimen de Fidel Castro y le impusieron tipo Panamá, tipo Noriega. Y es verdad que a partir de ese momento inclusive mejoraron las relaciones a niveles de agencias de narcotráfico en Estados Unidos y policía especializada en drogas de Cuba. Cuéntame, ¿quiénes son los dos señores acusados que sale ayer la noticia y que van a esta hora bajo la lanza de escalona? ¿Quiénes son? Vamos a ver, las dos personas, las tres personas que están involucradas directamente en esta causa es Raúl Castellano Laje, el primo de Carlos Laje. Este señor era el vice director del Instituto de Cardiología en Ciudad de La Habana. Vamos a ver si lo podemos ver. Ahí está ese video que ya lo mostramos en exclusiva hace un par de semanas donde en un momento era felicidad y ahora están todos metidos debajo de la cama del miel. El otro que está acusado en este caso es Corrado Hernández que aparece con el sombrero atrás ahí en la causa en la fiesta y la otra persona es Amalia, la esposa de una doctora del CIMEC, una teniente coronel doctora del hospital CIMEC que aparentemente era quien le estaba dando la información a Corrado de sobre el tema de la salud de Fidel Castro. Vamos a ver, vamos a mostrar a la esposa próximamente, pero ahí está, el del sombrero es Corrado Hernández. Es Corrado Hernández, efectivamente. Bien, en esta finca, que es la finca de él y supuestamente en esas fiestas se estaba grabando la inteligencia española y la inteligencia cubana estaba grabando los comentarios de estos señores. Dime entonces dónde está el primo de Laje. ¿Es este? Es este el pulo. Es el de la camisa rosada que acaba de pasar. Efectivamente. Yo quiero decir una... Este tema... Perdón, este. Es ese que está ahí. Es importante esto. Yo coincido con Camilo en que estamos ante uno de los sucesos más grandes que ha tenido la revolución cubana en esta época donde van a salir muchísimos problemas fundamentalmente desde el punto de vista político y esto va a ser muy importante que se siga porque realmente va a haber muchísimo que hablar en esta perspectiva. Porque Laje y Peretrobre no están causados. Y eso es lo que te quería decir. Lo trascendental de esta noticia no son quienes están como acusados sino quienes no están como acusados. Asombrosamente, después de unos actos preparatorios que llevaron a la exhibición de un video que se ha mantenido secreto y que no ha podido penetrarse por nadie durante los últimos meses en que se explicaba como que los máximos responsables de esta traición eran Laje y Pérez Roque asombrosamente hoy aparecen como testigos. Esto tiene varias lecturas también. Primero, el nivel de compromiso que puede generar a la revolución que estas personas hablen. Segundo, el desprestigio a nivel mundial que significaría sancionar a los dos últimos caballeros designados por Fidel Castro como rey dentro del gobierno de Cuba como tal. Y tercero, es una advertencia a ellos. O se ajustan al libreto y se portan bien o pueden pasar en cualquier momento de testigos del proceso de Escalona a víctimas de Escalona. Es verdad que este señor, Conrado Hernández, que sabemos que tiene la ciudadanía española pero que es cubano de nacimiento y que trabajaba para los vascos en Cuba. Era el representante de los vascos. Era espía. Aparentemente él lo ha asumido. Él ha aceptado que él estaba pasando información a los servicios de inteligencia españoles. Él directamente lo ha asumido, lo ha dicho y lo ha confirmado. Dicen que en el video salen referencias de él reconociendo esa responsabilidad. Elementos probatorios de esto no existe ninguno. Recuérdense que estamos bebiendo de los comentarios de terceras personas que conocen a gente que vieron el video. En esa gente que dice que vieron el video, dice que hay un reconocimiento tácito de Conrado de que bueno, que él pudo haber sido y que se arrepiente de eso. Pero de esos arrepentimientos yo estoy cansado de ver cosas falsas. Pero cuando uno está en Villamarista desde el 14 de febrero de este año y bajo la luz fría y los interrogadores cubanos, uno no dice cualquier cosa. Sí, sí, ahí uno ya puede decir lo que sea y lo que no sea. Pero yo creo realmente que él, si es que lo estaba haciendo, porque como dice Camilo, todo esto es presuntamente. Yo pienso que si lo estaba haciendo, efectivamente lo ha reconocido. Pero ha salido más, porque las personas que han visto el video se ve a la esposa de Conrado diciendo que él en reiteradas ocasiones le preguntaba sobre la salud de Fidel Castro. Y es lo que la involucra a ella dentro de la causa. En estos momentos ella está en libertad condicional. O sea, ella estaba en su casa, estaba en libertad bajo fianza. Pero se supone que está cooperando. El descendiente coronel del ministerio y médico militar. Sin embargo, es la testigo de cargo más importante que hay contra Conrado. Ella está cooperando extraordinariamente en este proceso y le está echando al esposo de manera extraordinaria. Pero fíjate que interesante, en los Estados Unidos la mujer no puede acusar al marido en un juicio. Y en Cuba no está obligado a declarar según la ley, pero todos sabemos que la ley es una pura formalidad. Esta persona tiene un artículo en el Código Penal, que es el 52CH, que dice será sancionado con mayor levedad el que extraordinariamente coopere a la investigación de los hechos. Y ella, amparada en ese artículo, está echando para adelante, como vulgarmente se dice, todo lo que puede saber de Conrado. Ustedes se imaginan. Pero además, lo más importante de todo esto, es lo que decía Camilo. Ahora estas señoras aparecen como testigos, están comprando su silencio. Eso es lo que están haciendo, comprando el silencio de ellos. Claro, pero nada te asegura que en un momento también terminen como acusados. Vamos a hacer una pausa. Dime cuando regresemos, ¿de cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de Paredón. Porque ahora les voy a explicar dónde es que se va a llevar a cabo el juicio. Es una de las salas más comprometedoras. Y también al regresar, se desata un tsunami de ejecuciones hipotecarias. El 25% de la gente en el condado de Miami-Dade no está pagando su hipoteca. Y también las revelaciones sorprendentes de una nueva táctica de la inteligencia cubana a través de los llamados espías pierde tiempo. Lo dejo ahora con Chávez, que se ha puesto bravísimo ante la pregunta de una periodista. Pero bueno, hasta aquí estamos para preguntar. Fíjense. Bien, acá, ¿cómo te llamas tú? Sí. ¿Tú eres boliviana? Sí, soy boliviana. Sí, ajá. Repite la pregunta para que a todos lados... ¿Le digo si va a apoyar la campaña de Evo Morales? No, no, lo último. Ajá. Esa es una pregunta. Es una pregunta inmoral. Sí, no sé. Inmoral. Porque tú sabes que eso es mentira y que eso es imposible. A ti te mandaron hacer esa pregunta. Yo apoyo a Evo Morales con el alma, con el corazón. Como apoyo a Bolivia. Y tú eres boliviana. Apoya a Evo Morales, tú. ¿Tú sabes las penas que pueden recibir estos dos señores que hasta hace poco estaban bailando en ese video? Hasta un máximo de 25 años o fusilamiento, inclusive, en el caso del delito principal, espionaje. Y en el caso de revelación de secretos de Estado, que pueden ser secretos económicos, políticos, sociales, o el que determine, pueden también recibir una pena de hasta 15 años. Pero bueno, la figura de Escalona no significa que el paredón está arriba de ellos. Es una espada de Damocles. Escalona viene precisamente a decir que el que no se ajuste a este libreto, a este juicio estalinista, porque tiene un antecedente en el estalinismo, fundamentalmente, en que todos reconocen su culpa y se manifiestan arrepentidos, puede morir frente al paredón. Pero ¿y qué es lo que buscan en el 2009 los cubanos? Tratando de abrirse al mundo. Supuestamente Raúl traía otra cara y iba a traer progreso económico. ¿Qué quieren con este juicio estalinista? Todo eso es mentira, Mario. Mira, lo que están buscando ahora es un ejemplo. Lo que están buscando ahora es que ninguno de los jóvenes que están al frente del gobierno, que quedan muy pocos, vayan a cometer algún tipo de acto de violación. ¿Ustedes los jóvenes ya no quedan? ¿Todo el mundo es viejo? Algunos, por ahí quedan algunos. Lo que están diciendo es que hay un movimiento hacia otras formas de dirección, pero que el movimiento tiene que ser bajo la ejida de Raúl y de manera organizada. Además, el juicio creo que lo quieren hacer, según tenemos entendido, creo que lo quieren hacer la Sala Universal de la FARC. Lo que dije, la Sala Universal de la FARC. Lo quieren hacer la Sala Universal de la FARC. Justo donde le hicieron el juicio a Ochoa. O sea, para que vean la embelgadura, para que vean la embelgadura del problema. La Revolución ha tratado de evitar que de alguna u otra manera se vean que se cometen delitos de carácter político. Su intención ha sido, hasta este momento, llevar como presos comunes a todas las personas que son acusadas, aunque todos sabemos que tengan un trasfondo político. Esta vez no. Esta vez están siendo llevados ante la Sala de los delitos contra la seguridad del Estado. ¡Guau! ¡Qué miedo! Con delitos graves, que ya la seguridad del Estado tiene un récord negativo de bastantes fusilamientos y además le están poniendo al peor de los fiscales a controlarlo. Un viejo de 78 años que huele a sangre por donde quiera. El Halloween, le cayó Halloween. El Halloween. Cuéntame, vamos, que se me acabe el tiempo. Los testigos, los desertores, pierde tiempo. Los espías. Escuchen esto, sí. La gente, los espías que se presentan en las diferentes embajadas norteamericanas.